Buenas tardes, Juan José, qué gusto saludarte. Todas las personas que colocan altar de Día de Muertos en sus casas o en cualquier otro lugar deben tener especial cuidado con las velas y veladoras que se encienden a veces durante el día y la noche porque esto puede generar accidentes graves para las familias. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Bernal, nos da algunas recomendaciones importantes. Estamos haciendo unas recomendaciones sobre estos días que se aproximan, por ahí a la gente que hace sus altares las recomendaciones que les estamos dando es que si van a hacer un altar lo hagan en un lugar seguro donde los niños no alcancen las veladoras para evitar un incendio, hasta una quemadora de los niños que se ponen luego a jugar con las veladoras, se les recomienda que pongan la veladora en lo que es en un plato con agua para ya cuando se termine recoger lo poco que queda de la veladora. Se les están haciendo recomendaciones que por las noches apaguen sus veladoras para evitar un incendio, evitar hasta una intoxicación con lo que despide la veladora al humo. Entonces esas son las recomendaciones que estamos haciendo para las personas que acostumbran a hacer sus altares. Desde el municipio de Citaacuaro, informa Magdalonso.